Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor ¡Ay de todos vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! ¡Sois como sepulcros blanqueados! ¡Que parecen hermosos por fuera! ¡Pero por dentro están llenos de huesos de muertos! ¡Y de toda inmundicia! ¡También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente! ¡Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad! ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! ¡Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos! Y decís Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres No habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas Así atestiguáis contra vosotros Que sois los hijos de los que mataron a los profetas ¡Colmátan bien! La medida del pecado ¡De vuestros padres! Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!